Mis amigos, es un placer para mí saludarlos de nuevo. Hoy les traigo nueva información en Genial TJ, tu canal de aplicaciones y tecnología. En esta oportunidad les contaré detalles de cómo puedo saber o averiguar mi código Didi, así que no te despegues que ya empezamos. Antes te quiero mencionar que en la descripción podrás encontrar un artículo con toda la información referente al tema de cómo saber mi código en Didi, para que estés bien enterado. Didi es una empresa de transporte que busca facilitarte el traslado por la ciudad de manera rápida, segura y sencilla. Además de esto trabaja para ofrecerte una buena cantidad de alternativas en ahorro de forma constante. Una de estas es el código de promoción para conseguir descuentos en viajes, por eso te contaré dónde puedes encontrar estos códigos para que puedas usarlos y aprovechar las ventajas en precios de viajes que te ofrece Didi. Sin duda la internet se ha convertido en una máquina de beneficios para todas las personas. En esta puedes encontrar infinidad de ofertas referente a la adquisición de cualquier clase de productos. En este caso Didi no se queda por fuera, ya que esta ofrece en diversas páginas de internet códigos de descuentos que van a permitirte que aproveches tus viajes y por qué no incluso puedas hacerlo gratis. Para esto debes buscar en páginas como descuentos milenio. Esta tiene una lista de códigos para tu uso y así aprovechas al máximo la plataforma de Didi. Pero así como esta hay otras, solo busca las más actualizadas ya que así tendrás más oportunidad de conseguir descuentos. Cuando tengas tu código solo debes copiarlo y pegarlo en la aplicación para que éste funcione y obtengas el descuento. Además de esto otra forma de conseguir descuentos es refiriendo a personas. Para esto comparte tu código de Didi, este lo consigues abriendo opciones y pulsas la opción comparte y gana. Al abrirse la ventana podrás observar el código que debes copiar y compartirlo entre amigos y familiares. Si ya tienes tu código y quieres registrarlo, solo descarga la aplicación y ábrela. Aquí vas a dirigirte al menú de usuarios y al presionar se abren varias opciones. Entra en código promocional y aquí en el espacio en blanco pega el código promocional que conseguiste previamente y marca siguiente. En ese momento la aplicación lo procesa y de ser correcto te da un mensaje de que el proceso fue exitoso y puedes ver tu premio. El funcionamiento de Didi es bastante sencillo y este medio de transporte está disponible a cualquier hora del día y además funciona en una gran variedad de países como China, Japón, Brasil y México. Para utilizarlo solo abres la aplicación, marcas el lugar de recogida y de destino. Luego de esto obtendrás toda la información del conductor incluyendo dónde se encuentra y cuánto tardará en llegar. También tienes una línea de mensajes para comunicarte con él. Al llegar a tu destino el pago se realiza automáticamente por medio de la aplicación, aunque en algunos países se permite el pago en efectivo. Si quieres aprovechar maneras de conseguir descuentos sigue a Didi en su plataforma y está atento a sus promociones. Así que amigos espero que hayan disfrutado de todo el contenido. Ya sabes que puedes dejar tus dudas en la caja de comentarios y no te olvides de darle like y suscribirte al canal para que conozcas todo acerca de las mejores aplicaciones para ti. Nos vemos, adiós.